Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Dale like a este video si estás con ansias de ver los partidos del domingo 27 de noviembre del Mundial Qatar 2022. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte mi predicción, los horarios, los canales y dónde van a ver los partidos del domingo 27 de noviembre del Mundial Qatar 2022. Amigo de noticias, comenzamos con Japón versus Costa Rica que para México, Centroamérica comenzará a las 4 am, para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 5 am, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 6 am, Argentina, Uruguay, Chile 7 am, en España 10 am. Comenzamos con Bélgica versus Marruecos que para México, Centroamérica 7 am, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 8 am, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 9 am, Argentina, Uruguay, Chile 10 am, en España 2 pm. Croacia versus Canadá que para México, Centroamérica 10 am, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 11 am, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 12 del mediodía, Argentina, Uruguay, Chile 1 pm, en España 5 pm. El último, España versus Alemania que para México, Centroamérica 1 pm, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 2 pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 3 pm, Argentina, Uruguay, Chile 4 pm, en España 7 pm. Amigos, mi predicción, estamos hablando entre Japón, Costa Rica gana Japón, Bélgica versus Marruecos gana Bélgica, Croacia versus Canadá queda en empate y entre España versus Alemania gana España. Dejen también ustedes sus predicciones en la caja de los comentarios, yo por ahí lo estaré leyendo. Voy a darles ahora donde ver los canales alternativos como TIC Sport, Tigo Sport, Sky Sport o Directy TV Sport, pero yo mejor les recomiendo que lo vean por sus canales nacionales. Bueno, esta es la información que yo les tengo, soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.